¡Apí! ¡Ontulpa! ¡Qué arma de este barco! ¡Gracias por dar a la rama! ¡Ontulpa! 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 ¡Voy al baño, admiro mi belleza! ¡Una pulgada, siete cuartos y todavía me falta la cabeza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Ontulpa! ¡Soy como el gallo primo que gallinero me hago paseando la gallina! ¡Que no lo otro la dejo cacaraqueando! ¡En mi nueva, nueva! ¡Ontulpa! ¡Ontulpa! ¡Que digo bomba, tiene premio! ¡A ver! ¿Quién quiere premio? ¿Quién quiere premio? ¿Quién dice bomba? Vamos a ver... ¡Ontulpa! ¡Si piso me da sida! ¡Si no piso se me oxida! ¡Mejor piso! ¡Y que Dios decía! ¡Uy, uy, uy! ¡Ontulpa! A ver, ¿quién más? ¿Quién quiere, guapa? Todavía no está el propio guapa A ver, ¿quién quiere, guapa? A ver ¡Bomba! En aquel pico y aquel cerro hay un perro Se fue el cerro a la mierda el perro ¡Yuyuy, bajura! ¡Me quedo el propio guapa! A ver, ¿quién quiere, premio? ¿Quién quiere, premio? ¡Nos ganamos sobre el premio, guapa! ¡Bomba! ¿Quién más? Soy pico ¿Ah? Soy pico Sí, eso, espérense que estoy saliendo ahí para Buena esa, buena